Y yo, tú te doy todo mi amor y más Y tú, por mi no te digo que estás Y yo, que te salgo hasta tus pies Y tan solo porque estás en el pecado pero ahora no es Si una vez dije que te amaba, yo no sé lo que me pensaba Y no, pero si una vez dije que te amaba y que por ti la vida no era Si una vez dije que te amaba, lo vuelvo a seguir y elegir ese error que es tu sabiente Si una vez dije que te amaba, yo sé que un día tú volverás Y tú, por mi no te digo que estás en el pecado pero ahora no es Si una vez dije que te amaba, yo no sé lo que me pensaba Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida no era Si una vez dije que te amaba, yo no sé lo que me pensaba Si una vez dije que te amaba, yo no sé lo que me pensaba Y ese error que es tu sabiente De un día Dijito Cuando te amaba Ya te amaba, yo no sé lo que te amaba ¡Gracias!